Hola, buenos días, me llamo Rosa y estoy trabajando como profesora en el Polideportivo Municipal de Hortaleza del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a hacer unos ejercicios de equilibrio que nos van a fortalecer sobre todo las articulaciones de la rodilla y del tobillo. Vamos allá. Bien, lo primero que sentimos es cómo nos apoyamos en el suelo, cómo tenemos la planta de los pies tranquilamente apoyada en el suelo, intento separar un poquito los dedos para coger más base, ¿vale? Y ahora cómo reparto ese peso en un pie y en el otro. Si estoy más en un pie que en el otro, lo siento y trato de equilibrar. A partir de ahí vamos revisando las demás articulaciones, los tobillos, las rodillas que están desbloqueadas, la cadera que no está una más adelantada que la otra o más alta, sino que está estabilizada en su sitio, los hombros que están encima de la cadera, los brazos cuelgan tranquilamente por los lados, ¿vale? La cabeza arriba, en todo lo alto, igual con el peso, que caiga bien hacia la columna, ¿vale? Que no tengas la cabeza adelantada atrás o hacia un lado, te das cuenta y la colocas. Y entre la cabeza y tu hueso sacro está tu columna con las curvas que tienes que estar sintiendo, la zona lumbar hacia adentro, la zona dorsal hacia afuera, la zona cervical hacia adentro, ¿vale? Esas curvaturas suaves, no hay bloqueo a nivel del cuello y noto que la respiración es tranquila, que puedo abrir y cerrar costillas sin problema. Te vas colocando, inspiras abriendo costillas, al soltar el aire te empujas bien con los dos pies en el suelo y trata de alargarte hacia el techo, la mirada a la altura de los ojos, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir pasando el peso de un pie a otro y vamos a ir observando cómo al pasar el peso hacia un pie, esa pierna tiene que reorganizarse y apretar un poquito más, lo que va a coger más fuerza esa musculatura estabilizadora, sobre todo en este caso, tobillo y rodilla, ¿vale? A un lado y al otro. Bueno, pues vamos a echar el peso hacia el pie izquierdo para subir el talón del pie derecho y cambias. Echo el peso hacia el otro pie y subo y voy cambiando el peso a un lado y al otro, y al otro, ¿vale? Intento sentir cómo se articula el metatarso y los dedos en el suelo, estirando un poquito la planta del pie. Vale, subimos los dos brazos junto con la pierna derecha por delante y voy abriendo hacia cruz, aguanto un poquito y bajo. Lo mismo con izquierda, voy buscando este equilibrio y bajo. Observa si al subir la pierna la otra que está en el suelo no se bloquea a nivel de la rodilla. Y bajo. Cojo aire, aguanto un poquito el aire y suelto. Y suelto el aire empujándome con el pie del suelo, ¿vale? Sin bloquear articulaciones. Y bajo, una vez más con cada pierna. Inspira, aguanta el aire. Y ahí, sueltas el aire sintiendo bien la planta del pie, cómo empuja el suelo, cómo te alargas hacia arriba y bajas. Y con la otra pierna, inspira, aguanta, rodilla de la pierna del suelo desbloqueada, bajo los hombros y bajo. Hacemos tres respiraciones ahora. Subimos la pierna derecha, abra cruz, inspira. Al soltar el aire te empujas con el pie del suelo y creces un poquito. Abre costillas, inspira. Al soltar el aire te alargas un poquito hacia arriba. Una vez más, inspira. Al soltar el aire te alargas un poquito hacia arriba. Y bajas. Y con la otra pierna. Inspiro. Me voy colocando. Inspiro. Abro costillas. Al soltar el aire me alargo un poquito para arriba. Recuerda que tu cadera está trabajando porque estás sosteniendo la pierna que está en el aire desde ella. ¿Vale? Y alarga un poquito hacia arriba. Y uno más. Inspira. Y te alargas. Sueltas el aire. Y bajas. Subes la pierna derecha. Dejo la pierna ahí y subo los brazos. y aguanto. Y aguanto. Y bajo. Con izquierda. Aguanto un poquito. Y bajo. Me quedo arriba. Tres respiraciones completas. Ahí. Coge aire. Soltar el aire. Te empujas con el pie del suelo. Coge aire. Coge aire. Te alargas. Una vez más. Inspira. Y arriba. Y bajo. Y con la pierna izquierda. Inspiro. Aguanto el aire y suelto colocándome. Rodilla del suelo desbloqueada. Coge aire. Al sueltar el aire. Al sueltar el aire. Empujas con el pie del suelo. Y te alargas. Inspira. Y arriba. Suelta el aire. Y una vez más. Inspira. Y arriba. Suelta el aire. Y baja despacito. Y descansas. Recuerda que. Cuanto más despacito hagas estos movimientos. Más fuerza coges. ¿Vale? Entonces no paséis rápido por las posiciones de equilibrio. Porque casi no da tiempo a fortalecer. Subo ahora. Pierna derecha. Abrimos hacia cruz. Y ahora vamos a flexionar la pierna del suelo. Y estiramos un poquito. Y bajamos. Y con la otra pierna. Delante. Abro brazos a cruz. Flexiono. Estiro. Y otra vez. Pierna derecha. Delante. Abro brazos a cruz. Flexiona. Estira. Y bajas. Y con la otra pierna. Inspira. Aguanta el aire. Flex. Estiro. Y bajo. Y hacemos tres repeticiones. Derecha arriba. Esos hombros bien colocados. Ese pie del suelo. Con los dedos intentando separar. Flexiono. Y suelto el aire arriba. Bajo los hombros. Inspiro. Aguanto. Despacito en la subida. Suelto. Uno más. Flex. Despacito en la subida. Suelto. Y bajo. Y con la pierna izquierda. Arriba. Venga. Bajas. Inspira. Aguanta el aire. Y suelta. Suelta. Inspiro. Aguanto el aire. Y dos. Y uno más. Inspiro. Aguanto el aire. Y tres. Queda un poquito. Y bajas. Vale. El siguiente ejercicio. Nos vamos a mantener en la posición de equilibrio. Entre tres y cinco respiraciones. Venga. Podemos colocar el pie con los dedos en contacto con el suelo. Un poquito más arriba en el gemelo. O si quieres más arriba en el muslo. Vale. Cuidado de no sentarte en la cadera de la pierna del suelo. Y te mantienes aquí. Con los hombros bajitos. La cabeza bien colocada. Respirando. Al soltar el aire. Te empujas con el pie del suelo. Y creces. Inspira. Te empujas con el pie del suelo. Y creces. Y uno más. Inspiro. Y si puedes dos. Dos más. Mejor. Coge aire. Al soltar el aire. Te empujas. Creces. 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 Y el último. Inspira. Venga. Que puedes. Suelta. Arriba. 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 Muy bien. Si podéis. Cuando estéis en esta posición. Al soltar el aire. Presionar con la planta del pie. En la pierna. Para tratar de ir abriendo esta cadera. ¿Vale? Con la otra pierna. Recuerda. Dedos al suelo. Gemelo. O. En el muslo. A la altura que tú veas que puedas. Aguantar. ¿Vale? No es preciso que hoy lo hagas con la pierna arriba. Puedes empezar perfectamente abajo. Si no tienes buen equilibrio. Recuerda. Sujeta. Bien la cadera. No me siento. En la cadera de la pierna del suelo. Esta rodilla está desbloqueada. ¿Vale? Y alargo. Cojo aire. Al soltar el aire. Intento abrir un poquito. Esta cadera. Tirando de la pierna hacia atrás. Empujando con la planta del pie en el muslo. Inspira. Al soltar el aire. Te alargas un poquito. Hacia arriba. No hay prisa. Inspiro. Suelto el aire. Recojo esas costillas. Me alargo. Y una más. Inspiro. Y te alargas. Y la última. Inspira. Y te alargas. Como veis. Hay una pierna más estable que la otra. Entonces. Observa cuál es la pierna que peor estabilidad tiene. Y con esa pierna tendrías que trabajar alguna repetición más. ¿Vale? Para intentar equilibrarlo con la otra. Bueno. Y vamos ahora con estos ejercicios. De equilibrio sobre los. Sobre la media punta del pie. Entonces. Pasamos el peso. Hacia los dedos de los pies. Hacia metatarso dedos de los pies. Y regresamos. ¿Vale? Tratamos de caer. Un poquito en bloque. Aquí estamos en el eje vertical. Bueno. Pues. Pasamos un poquito por delante de ese eje. Para. Empujar. Por los metatarsos dedos. Cuando empujo. Subo hacia el techo. Y luego ya bajo. Y vuelvo atrás. Un poquito hacia delante. Para pasar el peso. Hacia los dedos de los pies. Empujo. Trato de sentir. Todos los metatarsos. Los cinco. Apoyados en el suelo. Y bajo. Con brazos. Delante. Abrimos hacia cruz. Te alargas aquí. Sueltas el aire. Y bajas. Inspiro. Aguanto el aire. Y suelto. 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 Y bajo. Y una vez más. Inspira. Aguanto el aire. Suelta. Y bajas. Nos quedamos arriba. Dos respiraciones completas. El peso. Hacia adelante. Brazos. Abres hacia cruz. Y aguanto. Y suelto el aire. Y coge aire. Y suelta el aire. Y bajas. Y descansas. Una vez más. El peso. Hacia los dedos de los pies. Brazos delante. Abra cruz. En esta posición. Tengo que recoger bien el abdomen. Bien glúteos. Sostener bien la zona lumbar. ¿Vale? Alargarnos hacia el techo. Y bajas. Y una última vez. Peso hacia adelante. Y toro talones. Abro. Aguanto un poquito. Y suelto. Y me empujo bien con los dedos en el suelo. Inspira. Y te empujas. Arriba, 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 arriba. Y bajas. Bueno. Si quieres. Bajar aquí un poquito. Para estirar la espalda. Piernas dobladas. Relajas el cuello. Talones apoyados. Para estirar un poquito también. Soleos. Puedes venir aquí. Vamos subiendo despacito en redondo. Relajo bien el cuello. Despacito en redondo. Y bueno. Decirte que esta clase de equilibrio la podéis hacer todos los días. Empezando, si queréis, por un nivel más bajo. Y vais a ver cómo día a día vais a ir subiendo de nivel. ¿Vale? El equilibrio, si se trabaja, es muy agradecido. Así que te animo a que lo hagas por lo menos una vez al día o más. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.